Ahora la vida se limita solamente a lo que ocurre dentro de casa y nos acompaña desde San Francisco, California, vía Skype, la señora Lucrecia y su esposo Julio Mitocayo. Muchas gracias a los dos por estar aquí con nosotros. Llevan ustedes ya varios días de cuarentena, ¿verdad? Sí, vamos, bueno, realmente llevamos ya tres desde el martes. Bien. Pero, sí, tengo que confesar que tanto Julio como yo vivimos muy de cerca lo que estaba pasando en China y llevamos seis semanas prácticamente sin ver a nadie. Y cancelamos todos los mitins, los viajes que teníamos, por supuesto toda la vida social, pero oficialmente llevamos desde el martes. Bien. Con sus hijas, ¿no? ¿Cómo ha sido eso? Estar adentro de su casa. Con dos pequeñitas tienen, ¿cierto? ¿Cómo ha sido? Pues, un poco difícil porque todavía seguimos trabajando tiempo completo. Aún tenemos las responsabilidades de reuniones, de correos, de llamadas. Así que eso, más las niñas, más seguir ellas con su programa del colegio, pues es un poco difícil, pero hay que hacerlo. No hay otra. ¿Cuál es el secreto? ¿Qué hay que hacer para no volvernos locos? ¿Ale, ale? Pues, nosotros ahora mismo hacemos mucha actividad durante el día. Ya no tenemos como un, a las niñas generalmente las despertamos a las siete de la mañana para ir a la escuela y todo, pues ya lo tenemos un poco más flexible esa parte, que vayan a dormir cuando quieran y que se levanten un poco cuando quieran para darles un poco, no más presión. Pero durante el día tratamos de poner un poco de la rutina en las niñas para que no, para mantenerlas no simplemente entretenidas, sino avanzando en sus programas, avanzando en su educación, al mismo tiempo nos da tiempo a nosotros de avanzar. Entonces, nos hemos distribuido un poco, Lucrecia generalmente trabaja más por las mañanas. Yo me encargo de las niñas y por las tardes yo trato de hacer un poco más de trabajo y ya se encarga un poco más de las niñas. Entonces, estamos un poco mitad y mitad horario y por las noches, pues los dos. Y si le tienen que dar un consejo muy concreto a quien apenas está comenzando este proceso de cuarentena, pues ¿qué les dicen? Mentalidad muy positiva y muy al día a día. Y centrarse, voy a trabajar, voy a limpiar, voy a cocinar, están las niñas y no estar pensando, no salgo, no salgo, no salgo, los números. Poco a poco, pues lo vas llevando en lugar a decir, oh, tres semanas en casa, un mes en casa, oh, lo vas mirando un poco al día a día. Yo creo que en general somos todos que tenemos que poner un esfuerzo y hacer lo necesario para que las cosas salgan bien, no simplemente por nosotros, sino la gente que nos rodea. Totalmente, Lucrecia, Tocayo, muchas gracias a los dos por sus consejos, por platicar. Y no les quitamos más tiempo, vayan a cuidar a sus dos pequeñitas. Gracias.